Vamos a proceder, vamos a continuar pues con el con la segunda parte del congreso, la parte de Espertina y en esta ocasión nos va a hacer una presentación la maestra Angélica Espinosa Agodines con la presentación que se llama herramientas y complementos de la G Suite para la educación en línea y a distancia. Maestra, supongo que usted va a hacer su presentación directamente o prefiere que la presentemos. Muchas gracias ingeniero Moisés, sí yo voy a presentar, gracias. Muchas gracias a los organizadores por haberme hecho esta invitación al tercer congreso nacional de tecnología con ATEC 2020 y también a los asistentes que nos acompañan en este momento. Sabemos que es un regreso a clases y andamos todos ajetreados, pero en la misma proporción por eso les agradezco que estén ahorita acompañándonos. Lo que voy a presentar a continuación, como ya lo dijo el ingeniero Moisés, son herramientas y complementos de la G Suite. Se los voy a presentar a través de un videotutorial y con un ejemplo académico. En este trabajo participamos una servidora, el maestro en ciencias José Luis Garza Rivera de la Coordinación de Bibliotecas y Hemerotecas y el ingeniero Moisés Hernández Duarte del Centro de Cómputo, ahora a partir del primero de septiembre, recientemente transformado con el nombre ahora de Centro de Tecnologías de Cómputo y Comunicación. El contexto de este trabajo se enmarca a través del proyecto de conectividad móvil PCPUMAC, recientemente inaugurado en febrero de este año en nuestra facultad. A raíz de eso, se solicitó ante Google una G Suite para nuestra facultad, lo que identifica a nuestra facultad para usar estos recursos. A partir de este grupo de herramientas, que son las G Suite, son especialmente útiles porque están orientadas al ámbito académico y docente. También otra de las motivaciones fue que promoviendo esta G Suite y el proyecto, el ingeniero Moisés presentó un seminario web previo al CONATEC 2020, o dentro del marco mejor dicho, y él presentó dos herramientas, Google Cardroom y Meet. Una servidora también presentó Google Forms. A partir de estas inquietudes con los maestros, con los profesores y en general con los académicos, nos solicitaron que habláramos más de estas tecnologías. Por mi parte, yo les voy a hablar más acerca de los complementos, que son acerca de esas aplicaciones que se agregan para agregarle características y funcionalidades a las herramientas de Google. Por ejemplo, Form Limiter, que como su nombre lo indica, establece límites a los formularios. Se instala en Google Forms y permite establecer límites tanto por fechas, por duración o por cantidad de registros. Por ejemplo, se usó para hacer la inscripción a los cursos de precongreso de este evento y se usó para controlar el cupo máximo. Fluvaroo es otra de las que se utilizan para evaluar y, en este sentido, Fluvaroo lo que hace es tratar de ayudar a los docentes o a los evaluadores, cuando se usan formularios, a semiautomatizar sobre todo aquellas respuestas que requieren la revisión manual o más a detalle de parte de los docentes. Y posteriormente está Jam, Jam es la que les voy a presentar a continuación. En esta ponencia lo voy a presentar a través de un video tutorial que es acerca del complemento Jam. Acerca de la introducción, les voy a decir qué es lo que se necesita. De la G Suite vamos a ocupar, por ejemplo, Drive. Google Sheets o las hojas de cálculo es una aplicación enfocada a este servicio. La otra es Gmail para el servicio de correo electrónico y el complemento Jam que se instala en Google Sheets o, y perdón, que interactúa a través de Gmail. Jam viene de las, es un acrónimo del nombre en inglés, Yet Another Mail Merge. Es un complemento de Google. Fue desarrollado por terceros por la compañía Awesome Gaps. Existen en versiones gratuitas y comercial. Sirve para la combinación de correspondencia a través de correos electrónicos. Se instala en hojas de cálculo de Google. Ejemplos de uso son tanto en oficina como en la educación. Puedo mencionar, por ejemplo, el envío de calificación y constancias por email. El desarrollo de campañas de mercadeo. Y la distribución de currículum vite para solicitar empleo a varias empresas al mismo tiempo. El ejemplo académico que voy a mostrar consiste en enviar calificación y constancia a todos los alumnos que hayan acreditado un curso corto. Esto, los cursos cortos entiende que generalmente no son mayores a 50 y que solamente se entrega una constancia a quien haya acreditado. Redactar un único mensaje personalizado, es decir, que cada alumno va a recibir su mensaje con su nombre y con la calificación final obtenida. Monitorear emails. Esto para saber los que se envían, los que se reciben, los que se responden e inclusive los que se rechazan o se rebotan. Lo que se necesita para este ejercicio o materiales o TIC, tecnologías de la información y comunicación. Por ejemplo, en el número uno, es tener una cuenta de G Suite para la educación. Para nuestro caso, en la facultad, el identificador de la G Suite es aquellas cuentas que tienen este nombre, gotitlan.unan.mx. Técnicamente se llama dominio. Un navegador de internet, Google Chrome. Las constancias en formato PDF. Y finalmente datos de los estudiantes, que incluye a nombre completo, email y calificación. A continuación, les voy a reproducir un video que fue el que hicimos a partir de este trabajo, mostrando con un ejemplo académico el uso de YAM. Gracias. Perdón, este no se escuchó, ¿verdad? No, no se escucha, muestra. Ah, permítame. Lo voy a reiniciar. Lo voy a reiniciar. Perdón, perdón. Perdón. El complemento YAM en Google Explicado con un ejemplo académico Objetivo Presentar un ejemplo académico usando la suite de Google para la educación y el complemento YAM Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Bueno. Yo les podría hacer tal vez así es. Y también una vez que también una vez que se tiene acceso a estas herramientas se puede hacer hacer cierta interoperabilidad. con las aplicaciones, con las aplicaciones que ya conocemos de la suite se pueden descargar las hojas de cálculo en estos formatos xls o xls o xls o xls o xls o xls o xls para hacer compatibilidad con otras cosas con otras herramientas que no necesariamente estén en la nube o que estén, eh, 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 que pertenezcan a Google. Tenemos por aquí algunas preguntas más. Vamos a darles lectura. Una es, este video será disponible en algún repositorio de la FESCO Auditlán. Yo se los dejo al colegio, que son los que organizan este congreso. Si ellos ven pertinente que esté disponible en algún sitio, a mí, por mi encantada, yo estaría a favor de que se difundiera y que estuviera disponible no solo para su reproducción, sino también para su descarga. Ok. Y ya una última pregunta es, si nos platica brevemente, ¿cómo se realizó eso? Así es. Durante esta pandemia, creo que todos tuvimos que aprender varias cosas. Yo honestamente no sabía editar videos. Aprendí por dos fuentes importantes. Les quiero mencionarlo. La primera fue por un curso que ofreció de GAPA para la actualización de profesores que impartió el profesor Yusiel López, a quien agradezco, que fue el que me inició en editar estos video tutoriales. Y el segundo fue el maestro Juan Espinosa, que parte de los seminarios web que se dieron en este marco del congreso, como una actividad precongreso, aprendí por el tutorial o el seminario, cómo podía ser de utilidad Active Presenter, que fue la plataforma o el software que usé principalmente y que es de uso gratuito. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Vamos a poner su reconocimiento, su constancia para poderla asignar virtualmente y proceder a la siguiente presentación. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.